Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos. En nombre de Grupo Leti les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Tu Conexión Médica. En esta oportunidad, en su segunda temporada, el séptimo episodio de esta segunda temporada, vamos a conversar de un tema súper interesante. En mi preview de esta semana les mencionaba que es una conducta muy habitual de las personas. El esperar hasta estar bastante malo, bastante deteriorado para tomar finalmente la decisión de acudir al médico. Habían síntomas incluso que podían ser bastante molestos y relacionados sobre todo a la esfera de la neurológica. O sea, dolor al urinar, presencia de color distinto a la habitual en la orina, incontinencia urinaria, incluso signos de infección, que hacían entonces ya en algún momento necesario el poder acudir a un médico. Siendo, y esa es una de las cosas que más me llamaba la atención, una esfera, una parte de nuestro organismo que en algún momento de nuestra vida iba por supuesto a sufrir alguna dolencia. Y entonces nos hacíamos la pregunta, ¿cuándo realmente acudir al urológico para poder atender estas dolencias? Para ello tenemos hoy como invitado a un gran amigo, colega, el doctor Víctor Gómez. El doctor Víctor Gómez es médico urológo y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Urología con quien vamos a conversar de este interesante tema y vamos a responder a todas sus preguntas e inquietudes. Víctor, muy buenas tardes y bienvenido a tu conexión médica. Buenas tardes, muchas gracias al grupo Leti por invitarme a esta excelente iniciativa que ya está en su segunda temporada donde se tocan tópicos de salud preventiva y tópicos generales bien interesantes para la comunidad y que aclaran muchas dudas y pueden orientar a los pacientes de manera general y acudir muy pronto al urológo o a su médico en el caso en que sea la enfermedad. De verdad, y empezando, ¿cuándo debe ocurrir el urológo? ¿Qué síntomas debes esperar? Lo primero que tenemos que saber los hombres es que no deberíamos esperar a presentar ningún tipo de sintomatología. Todo hombre a partir de los 40 años debe realizar una visita al urológo porque yo considero, esto es una opinión muy personal, que el urológo en estos momentos se puede transformar en un médico de cabecera, en un médico que puede detectar enfermedades generales, sistémicas y realizar la derivación o la referencia del paciente a las especialidades oportunas. ¿Qué hacemos? Fundamentalmente en esa consulta interrogamos la sintomatología que pudiese presentar de calidad del chorro de la orina, la fuerza del chorro de la orina, el grosor del chorro de la orina, si hay una sensación de vaciado de la vejiga por completo, si se levanta en las noches para orinar y sobre todo en hombres jóvenes, en hombres de 40 años, interrogamos algo muy importante que son los antecedentes que pudiera presentar su padre, su abuelo, su hermano, de si tuvieron, tienen o hay alguien en la familia que falleció de cáncer de próstata o sufrió de cirugía o tratamiento por hiperplasia prostática, pues muy probablemente ese paciente o ese paciente que estamos viviendo en ese momento va a tener una alta, unas dos, tres veces más posibilidades de presentar cáncer de próstata o de tener problemas de hiperplasia prostática de la orina en el futuro. Por lo tanto, el interrogatorio y la investigación de eso nos va a permitir establecer. También investigamos no solamente cómo está el chorro, la calidad del chorro de la orina, sino presencia de difunción eréctil, porque la presencia de difunción eréctil no solamente nos habla en ese momento de que hay un problema del órgano sexual masculino, sino hay que entender bien que así como están las arterias o como pudieran estar las arterias que irriguen y llevan la sangre al pene, así pueden estar las arterias del corazón. Y iniciaremos una referencia oportuna al médico cardiólogo para que sea el médico cardiólogo el que determine cualquier posibilidad que tiene. Indudablemente buscamos también antecedentes de otros tumores de las vías urinarias, como cáncer de riñón, cáncer de vejiga, hábitos tabáquicos, que parece mentira, los hábitos tabáquicos acentuados en los pacientes son la primera o segunda causa de todos los tumores y todos los cánceres urológicos, por lo menos la primera causa de cáncer de vejiga, primera causa de cáncer de riñón, está entre las tres primeras causas de cáncer de próstata. Por lo tanto, investigar e inducir al paciente a la cesación de este hábito es importante en la consulta, ¿no? Y buscamos también, investigamos antecedentes de litiasis, presencia de eso, además de que se realiza en esta consulta una evaluación integral que, a mi juicio, en estos momentos una evaluación urológica sin la realización de una ecografía renal y una ecografía pélvica no tiene ningún sentido porque nos aporta mucha más información del tamaño de la próstata, de cómo está el residuo luego de orinar, de las características de su riñón, y ahí podemos establecer toda una serie de parámetros, de estatus del hombre a partir de los 40 años e iniciar medidas preventivas desde esta edad. Yo creo que una de las cosas que debemos de cambiar es la conducta de esperar a que cuando tenga 50, 60 años y tener algún tipo de sintomatología, acudir al urólogo para ver qué podemos hacer en ese momento y entonces en algunos casos ya pudiéramos requerir algún tipo de tratamiento más invasivo para resolver el problema del paciente que ha podido empezar a los 40 y no llegar al punto que se nos presenta a veces. Vale, mira, de todo eso que hice es muy interesante, yo rescato varias cosas. Dijiste una cuestión muy importante que el urológo puede buscar convertirse en el médico de cabecera de los caballeros, pero entonces, claro, me hace mucho feeling porque los ginecólogos como denominamos médicos de cabecera, por supuesto, de las mujeres, me hace pensar que una de las cosas que mencionabas es que el urológo puede también apoyarse en otras especialidades. Esas especialidades en las cuales el urológo trabaja en equipo, aparte del cardiólogo que lo mencionaste, ¿con cuáles otras especialidades trabaja? Pero fundamentalmente el médico internista, el médico que no nos ayuda porque a veces el urológo en una consulta inicial detecta problemas de hipertensión arterial, problemas de síndrome metabólico, problemas de diabetes mellitus, que todo eso forma parte del espectro y afecta en la esfera urológica, o sea, todas estas enfermedades afectan la esfera urológica y obviamente el urológo no es el médico idóneo para tratarlas, pero sí para detectarlas y hacer una referencia oportuna. Pienso que más que el cardiólogo incluso es el médico internista el primero. En segundo lugar, el cardiólogo cuando detectan un problema de difusión eréctil, un problema de origen vascular, una referencia al cardiólogo debe ser inmediato para establecimiento a la parte cardíaca. Pero los urológicos no son los hombres, también pueden tratar los problemas de las mujeres, ¿cierto? Y ahí trabajamos de la mano con el ginecólogo. Con el ginecólogo. Muchas veces las infecciones urinarias que se presentan con mucha frecuencia en las mujeres, sobre todo la cititis no es complicada. El ginecólogo se apoya mucho en nosotros cuando esas infecciones son recurrentes, trabajamos de la mano para lograr diagnóstico, para lograr tratamientos y evitar la recurrencia extra. Problemas de incontinencia urinaria en las mujeres, obviamente enfermedad litiácida que también es frecuente presentarse en las mujeres. Pero ahí sí trabajamos de la mano con ustedes. Así es. Mira, y hay una edad, digamos, ¿qué tan temprano puede alguien visitar al urológico por, digamos, una consulta de pesquisa o de chequeo? Sí, si vamos a hablar de una consulta de pesquisa y chequeo para enfermedades prostáticas, vamos a poner lo que es lo más frecuente y creo que es lo que más al hombre le llama la atención. A partir de los 40 años, si hay un antecedente de cáncer de próstata, en su familia, a partir de los 45 años, si no hay ningún tipo de antecedente de cáncer de próstata. Indudablemente, si usted presenta algún tipo de síntoma, como los que ya le mencioné, o sea, cualquier trastorno del chorro de la orina, problemas de función eréctil, o tiene alguna sintomatología que a usted le llame la atención, dolor lumbar, no estoy orinando igual que estaba orinando antes, o sencillamente empieza a presentar algún trastorno de estos, se asocia a fiebre, por algún proceso infeccioso, alguna cosa, obviamente debe visitar al neurólogo a cualquier edad. Los hombres jóvenes, parece mentira, hay un tema también de tabú de visitar al neurólogo y mucho de automedicación, ok, para resolver problemas urológicos, ok, sobre todo el problema de infusión eréctil en pacientes jóvenes y problemas de dolor a testiculares o problemas infecciosos en la vida urinaria, la juventud actual requiere, recurre mucho a internet, en internet hay mucha información, a veces esa información no es la más correcta. Entonces, también le recomiendo a los hombres jóvenes que ante cualquier problema que estén presentando, lo primero que deben hacer es acudir al neurólogo, no es una consulta muy invasiva o no vamos a hacer mayor cosa, sino tratar de ayudarlos a resolver su problema y evitar caer, para evitar caer en la automedicación que a veces lo que provoca es más problemas que beneficios. Y eso que menciona es súper importante porque precisamente uno de los pilares de este programa es motivar a las personas a que no se auto-mediquen y que acudan a su médico ante cualquier dolencia que los preocupe o los agorie. En este sentido, ¿qué tan frecuentes son los problemas, digamos, prostáticos, ya que los estamos mencionando, en la población venezolana? Mira, el cáncer, vamos a empezar por el que nadie quiere escuchar hablar, que es el cáncer de próstata. Vale. El cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en Venezuela. Eso está establecido en los últimos anuarios que publicó el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Ya está, el cáncer de próstata ocupa eso, ocupa ese primer lugar, eso se mantiene en el tiempo. Es un motivo de consulta. Cada vez estamos, continuamos viendo cáncer de próstata ya en estadios avanzados. O sea, cuando hablo de estadios avanzados ya se presenta con metástasis y es precisamente por eso, por un tabú acudir a la consulta del urólogo, cosa que no es correcta porque puede diagnosticar un cáncer de próstata en estadios tempranos, podemos ofrecer curación. La enfermedad prostática tiene una prevalencia, la hiperplasia prostática tiene una prevalencia general bastante alta. La próstata empieza a crecer en todos los hombres a partir de los 20 años. Sin embargo, a partir de los 40 años empieza el pico aumento de ese crecimiento, y no solo el crecimiento, sino de los síntomas derivados de esa obstrucción. O sea, de esa obstrucción que produce la próstata sobre la uretra natural, normal, a partir de los 45 años vamos a ver un aumento exponencial de los síntomas, y es a los 60 años donde ocurre la mayor prevalencia. Entonces estamos hablando que por lo menos 2 a 3, 5 de cada 10 hombres pueden llegar a presentar algún tipo de sintomatología severa, que a mente o tratamiento médico o algún tipo de tratamiento quirúrgico para resolver su cuerpo. Hay un número importante realmente, significativo en una población como la uretra, bueno, que a veces también está enfocada en otras cosas y deja precisamente que el tiempo pase, avance y que las cosas se vayan complicando. Mencionabas acerca de los síntomas que deberían motivar a una persona, pues, acudir para esto. Mencionaste algo también importantísimo, que el cáncer en estadios tempranos es curable, ¿cierto? Sí, es correcto. El cáncer, por lo menos, refiriendo al cáncer de próstata, parte de la evaluación que incluye nosotros los síntomas, nosotros le solicitamos a los hombres la realización de un antígeno prostático, ese examen de sangre que se realiza, que se debe realizar por lo menos una vez al año, y que de acuerdo a los resultados nosotros podemos establecer no el diagnóstico, ¿ok? Eso hay que tenerlo claro, no el diagnóstico de cáncer de próstata, sino por lo menos orientar al hombre hacia qué estudios diagnósticos, dependiendo de sus resultados, qué estudios diagnósticos son necesarios realizar para establecer si hay presencia de un cáncer de próstata o no, y de acuerdo a los resultados de esa biopsia, de acuerdo a los resultados de esa resonancia, poder decir, seleccionar el tipo de tratamiento y en estadios iniciales, o sea, cuando tenemos un cáncer detectado por biopsia, por un antígeno alto, podemos decir, este paciente puede ser sometido a una cirugía curativa o puede ser sometido a un tratamiento radical con intención curativa y dar un buen porcentaje de sobrevida de esta enfermedad. Lamentablemente cuando se presenta de la otra manera que, y quiero insistir en esto porque cada vez más veo más hombres llegar con enfermedad de cáncer de próstata en estadios muy avanzados y es más por temor a la visita del urólogo que por otra cosa. Ya, bueno, recordándoles a nuestro público que estamos conversando con el doctor Víctor Horro Gómez, médico urólogo y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Urología acerca del tema cuándo acudir al urólogo. Doctor, por acá ya hay algunas preguntas que nos van llegando en línea. Una de ellas dice, doctor, está conversando del antígeno prostático, ¿podría este examen arrojar falsos positivos en el diagnóstico de alguna afección de la próstata? El antígeno prostático no solamente se eleva con la presencia de cáncer de próstata. El antígeno prostático también lo eleva el crecimiento de la próstata, es decir, la hiperplasia también aumenta los niveles de antígeno prostático. Procesos infecciosos como la prostatitis aguda y la prostatitis crónica pueden elevar el antígeno prostático. Y situaciones como, por ejemplo, el tacto con masaje prostático que se realiza en ciertas circunstancias puede elevar el antígeno. El haber sido sometido a procedimientos invasivos de vías urinarias también eleva ese antígeno prostático. Y el haber eyaculado, ¿ok? El haber eyaculado recientemente puede elevar el antígeno prostático. Pero de cierta manera, y también lo veo con frecuencia en muchos pacientes que llegan a la consulta, no tengo el antígeno elevado o tengo el antígeno normal porque se circuncriben a los datos que nos en el laboratorio. Y quiero hacer mucho énfasis en esto porque es importante dejarle al urólogo el análisis, porque es un análisis completo. O sea, nosotros no solamente vemos el resultado del antígeno, sino en qué contexto fue tomado el antígeno, porque si había un proceso infeccioso activo, obviamente una prostatitis, vamos a tener un antígeno alto y tenemos que saber eso porque la conducta no es igual si está en el contexto de una prostatitis hacia un paciente que está completamente asintomático. Entiendo un antígeno, que a mí no me gusta decir alto, sino un antígeno sospechoso. La hiperplasia, ¿siempre es hiperplasia o se transforma en cáncer? La próstata, y eso es una pregunta muy interesante, porque la próstata puede presentar tres enfermedades al mismo tiempo. La hiperplasia la vamos a desarrollar todos los hombres a partir de los 20 años, que es el crecimiento de la próstata normal. Eso se produce en lo que, voy a hablar un poquito con términos médicos, científicos, la hiperplasia se produce en la zona de transición, que es una parte de la zona, que es la que crece. Y el cáncer de próstata se produce en otra zona de la próstata, que es la zona periférica. Entonces, usted puede tener un paciente con hiperplasia prostática, crecimiento de la próstata, y cáncer de próstata al mismo tiempo. Y al mismo tiempo presentar prostatitis crónica. O sea, las tres enfermedades pueden estar juntas, coexistiendo, y producir a veces el cáncer de próstata. Y esto hay que tenerlo claro, el cáncer de próstata en estadios iniciales no produce ningún síntoma. Ok, pero obviamente el crecimiento de la próstata lo primero que va a producir es trastornos urinarios. Entonces, si usted presenta trastornos urinarios, parte de lo que hacemos en la consulta es no solamente ver qué tal esos trastornos urinarios, sino determinar con el antígeno prostático si existe la posibilidad o la sospecha de que pueda haber la presencia de un cáncer de próstata. Ojo, eso lo confirmamos solamente con una biopsia de próstata. Y hay que hacer otro estudio previo, pero ya eso es un poquito más avanzado. Precisamente esa era la pregunta que venía. O sea, hemos hablado de, bueno, de la evaluación clínica, del antígeno prostático, creo que mencionaste por allí la ecografía, que otros elementos que nos pueden apoyar en el diagnóstico, en la precisión del diagnóstico, acabas de decir la biopsia, pero aparte de ellos, ¿algún otro que permita al urólogo precisar diagnóstico? Vale, bien, bien. Buena pregunta. Antes de, anteriormente, todo hombre con antígeno sospechoso, estamos hablando antes de 2012, 2010, todo hombre con antígeno prostático sospechoso de la sometida a biopsia, ¿ok? Actualmente, afortunadamente, tenemos un recurso adicional que es la resonancia magnética. Actualmente, de aquellos hombres que tienen un antígeno sospechoso, lo correcto es que se le solicita una resonancia magnética y aquí voy a ginecología, ¿no? La resonancia magnética nos va a dar una escala muy similar a la escala de mamografía, ¿ok? Que se llama PIRRATS. 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 Nosotros tenemos el PIRRATS ahora para próstata y que de acuerdo al resultado del PIRRATS nosotros podemos seleccionar a un grupo de pacientes que no le vamos a hacer biopsia prostática y a otro grupo de pacientes que sí le vamos a hacer biopsia prostática de acuerdo a los resultados de ese PIRRATS porque ya sabemos, ¿ok? Que ciertos y determinados resultados, un PIRRATS 5 es altamente sospechoso y debe ser sometido a una biopsia de próstata casi que de manera inmediata para lograr establecer diagnóstico histológico y entonces tomar la conducta adecuada y necesaria. Y esto es muy importante lo que te voy a preguntar. ¿Esto está disponible en Venezuela? En Venezuela está ahí. Se hace resonancia magnética desde el año 2012, ¿ok? Desde el año 2010, desde el año 2012 se empezó a hacer resonancia magnética multiparamétrica de próstata, ¿ok? Por lo tanto, y hay una vasta experiencia en varios centros del país donde hay médicos con muy buena experiencia en este tipo de estudios y nos han excelentes resultados 100% común. Ok. Y una vez hecho el diagnóstico y que se decide la conducta, bien sea pues un tratamiento de carácter médico o quirúrgico, ¿estos tratamientos también están disponibles en su totalidad en el país? Todos, todos. Afortunadamente creo que el cáncer de próstata, si se quiere tratamiento, sobre todo con la enfermedad metastásica, que son tratamientos con radionúcleos, radionúcleos marcados, aún no lo tenemos disponible en el país, pero desde el punto de vista quirúrgico, vamos a hablar de cirugía radical de próstata, Venezuela es pionero en Latinoamérica en lo que es cirugía laparoscópica por cáncer de próstata, es pionero en Venezuela en cirugía robótica por cáncer de próstata, por cáncer de próstata, se hace radioterapia de todos los tipos de radioterapia que se da para cáncer de próstata, hay disponibilidad de fármacos para el tratamiento, incluso hay disponibilidad gracias a la industria farmacéutica, hay disponibilidad de fármacos de recién aprobación para algunos tratamientos de cáncer de próstata, creo que un par de centros en el país están haciendo lo que se llama terapia focal para un grupo de cáncer de próstata, o sea, para un grupo de riesgo de cáncer de próstata que es otro de los tratamientos, pero sí, yo siento que en el país podemos ofrecerle a nuestros pacientes casi todos los tratamientos de cáncer de próstata, salvo algunos que están avanzados para enfermedad metastásica. Vale, mira, yo voy a usar una analogía que usé en alguna oportunidad en uno de nuestros programas con un colega amatólogo que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, donde le mencionaba acerca de imaginarnos meternos en un túnel que de pronto, bueno, al principio está todo oscuro, pero luego conforme vas viendo la salida, todo se te va poniendo más brillante, más brillante, hasta que ves un sinfín de colores nuevamente. Y él me decía, en el caso de la patología mamaria, que actualmente te puedas asegurar que hay un arcoiris de colores para el manejo de la patología mamaria. Esto es válido igualmente para la patología prostática maligna en este caso. ¿Sinemos entonces la manera de hacer un buen diagnóstico, la manera de hacer el tratamiento, de hacer el seguimiento en Venezuela? Hay que, es un tema también, tenemos que entender que es un tema de crisis hospitalaria a nivel público, no tenemos muchos de estos recursos. Muchos de estos recursos que te comenté están disponibles en el medio privado. El costo de los fármacos es bastante elevado, pero sí, yo considero que en el país existe la disponibilidad de todo el tratamiento, ¿ok? Con todas las observaciones que te dice, que te acabo de hacer de la situación pública. Bueno, buenísimo en relación, por supuesto, a la disponibilidad, al menos en el nivel privado, y bueno, la tarea para el nivel público. Bueno, recordándoles entonces a nuestros amigos que nos siguen en la tarde de hoy, que estamos conversando con el doctor Víctor Gómez, médico urólogo, y miembro de la Sociedad Venezolana de Urología, de su junta directiva, conversando con el tema, ¿cuándo consultar al urólogo? Y acá me hacen un pequeño cambio en cuanto a la patología, me hablan uno de nuestros seguidores, nos preguntan, ¿recomendaciones para un paciente que tiene varicocele bilateral grado 3? Bien, un paciente con varicocele bilateral grado 3, primero hay que evaluar varias cosas. Primero, ¿qué edad tienes? ¿Ok? No es igual a un varicocele bilateral grado 3, es un hombre de 50 años, ¿ok? De 60 años, con un paciente joven. Lo segundo que hay que evaluar... ¿Cómo le decíamos, disculpa, 20? 20 años, entre 20 y 30 años, ¿ok? Lo segundo que hay que evaluar es la sintomatología, y lo tercero, y lo otro que habría que evaluar es si hay un deseo de fertilidad, o vamos a decirlo de la manera correcta, si hay un problema de infertilidad de pareja. Bajo estas tres circunstancias, ese hombre joven debe ser evaluado, pero un hombre de 50 años, que no desea tener más hijos, que ya tiene todos sus hijos listos, que no hay ningún tipo de sintomatología relacionada a un varicocele grado 3, no tiene ninguna importancia en el punto interno. Importancia ni connotación. Ni connotación en el punto interno. Perfecto. Doctor, ¿por qué es tan difícil tratar las infecciones urinarias por Echelichia coli? Es que se repiten frecuentemente, estas que se repiten frecuentemente en el mismo paciente. Me supongo que quien pregunta habla de la recurrencia. De la recurrencia. Primero hay que establecer si es un hombre o una mujer, el paciente que se está refiriendo allí, son dos cosas completamente distintas, son dos maneras de evaluación distintas. El hombre con infecciones urinarias recurrentes, debe haber un problema en la vida urinaria que hay que corregir, lo más probable es que necesiten un tipo de corrección quirúrgica de manera inmediata para evitar la infección. Y la mujer es otro tipo de orientación. La mujer con infecciones urinarias recurrentes, debemos establecer la causa de esa, o la, o la, porque a veces estas infecciones son multicausales, multifactoriales, y debemos establecer en la consulta cuáles son estas posibles causas, como un interrogatorio, o una evaluación ecográfica, que a veces requiere otros estudios como la biocitoscopia o la evaluación urodinámica, para ver qué es lo que puede estar llevando a presentar esas infecciones urinarias recurrentes. Y la causa más frecuente es el cherichia coli, eso no tiene ninguna relación, 70% de las infecciones urinarias son producidas por el cherichia coli, y así que no hay nada raro. Lo importante es determinar el por qué la presencia de la infección urinaria. Si es mujer y si es hombre también. Indudable, claro. Doctor, palabras, alguna palabra acerca de la relación entre la microbiota y las enfermedades protáticas. Es una pregunta interesante. Se ha determinado cada vez la microbiota, tanto intestinal como la biocitocopia, y la microbiota de la piel, está tomando más importancia. No solo en la aparición de enfermedades, sino en la no presencia de nuevos procesos de infección. El mantenimiento de la microbiota, sobre todo a nivel intestinal y a nivel urológico, previene la aparición de nuevas infecciones. Entonces también el uso inadecuado de antibióticos, la automedicación, colabora con la desaparición de esa microbiota tanto intestinal como de vías urinarias y la ginecológica, en el caso de las mujeres. Y esto puede alterar la cantidad de bacterias normales que nosotros convivimos en nuestro organismo, que tenemos en nuestro organismo, y favorecer la aparición de nuevas infecciones. Entonces siempre hay que tener cuidado con esto. La prostatitis está muy relacionada con problemas gastrointestinales, sobre todo la prostatitis crónica. Debemos investigarlo. Hay una asociación entre síndrome de colon irritable y prostatitis. Entonces parte de la teoría de lo que es el síndrome de colon irritable es esa alteración de la microbiota intestinal que favorece el proceso inflamatorio de prostatitis. Entonces creo que además es un tema profundo de hablar, porque no solamente tiene relación con el uso inadecuado de antibióticos, sino con lo que comemos. Antes de la entrevista conversábamos algo del gluten, y el gluten está tomando cada vez más valor en ese proceso inflamatorio crónico y en esas alteraciones en la microbiota intestinal y general que se pueden estar presentando. Excelente. Doctor, ¿existe alguna fundación para pacientes con cáncer prostático que tengan más recursos? Actualmente no tengo conocimiento al respecto. Sin embargo, aún el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales mantiene lo que es en el programa de medicinas de alto costo, suministra algunos medicamentos para tratamiento de cáncer de próstata, pero sobre todo cáncer de próstata en estadios avanzados. La sociedad venezolana anticancerosa todavía mantiene su programa de pesquisa a nivel nacional en sus clínicas. No sé si a bajo costo, no sé si a un costo gratuito, pero sí que es accesible para gran parte de la población. Vale, muy bien. ¿Productos naturales e hiperplasia prostática? ¿Alguna palabra al respecto? Sí, sí. Hay productos, Sao Palmetto, implica un africano, son productos naturales que ya está establecido, que tienen un efecto de prevención sobre la hiperplasia prostática, sobre el crecimiento de la próstata. La hiperplasia es un diagnóstico anatomopatológico, es un diagnóstico de celularidad, hablamos de crecimiento prostático, y si estos dos fármacos, estos dos fitoterapicos, tienen un efecto protector sobre la próstata y disminuye la incidencia, sobre todo, de prostatitis en los pacientes que lo toman. Lo pueden utilizar de manera, es de libre venta en las farmacias del país, y algunos tienen complementos de selenio, de vitamina E, y de otras cosas que también son interesantes en tomarlo, sobre todo, no solo por enfermedades prostáticas, sino por prevención de otras. Este Sao Palmetto que mencionas es como el palmito que te comes en la ensalada. No, 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 no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen por aquí en relación a antioxidantes y enfermedades prostáticas. Mira, los antioxidantes, en general, en general, tienen beneficios ya comprobados y establecidos, en donde mejoran procesos inflamatorios a nivel sistema. Parte de la enfermedad prostática, como les comenté, una de ellas es la prostatitis, que es inflamación de la próstata, y el uso de antioxidantes pudiera mejorar, pudiera disminuir, ¿ok?, la presencia de este tipo de enfermedades, pero solo los antioxidantes no mejoran la situación. Eso es lo que a veces creemos que un solo elemento es la panacera. Me voy a tomar esta pastillita y se van a quitar todos mis problemas prostáticos. Y no es así. Creo que para la prevención de enfermedades prostáticas hay que tener en consideración múltiples factores, tener una vida sana, una alimentación balanceada, este tema de la microbiota también hay que mantenerlo, el uso de fitoterápicos, la alimentación también es fundamental. Podemos hacer prevención utilizando la ingesta de fitoestrógenos, que son estrógenos que están contenidos en alimentos naturales, como la soya, la parchita, el tomate que contiene el licopeno y que puede ayudarnos a prevenir, a disminuir las enfermedades prostáticas. Hay uno que se me dice, mi cifuga es la semosa también, pero... También, también sí. Entonces, todas estas cosas, todo es... Los antioxidantes es parte de un todo, ¿ok? Y insisto, y voy en la misma línea de los episodios de tu programa, es acudir a la consulta para hacer una orientación, una guía, de qué es ese todo que debe hacer el paciente para poder lograr, no solo en primer momento una prevención y luego un tratamiento de su enfermedad. Vale, buenísimo. Este, con esta pregunta ya es la última, cerraríamos en relación al cáncer de próstata. Esto que mencionabas de relación a la alimentación, al uso de los fitoterápicos, etc., productos naturales, ¿realmente pueden evitar el cáncer de próstata? Dar una respuesta afirmativa o negativa sería comprometer. ¿Osado? Osado, ¿ok? Vuelvo a insistir, eso es parte de un todo. Y aquí es importante un tema genético. Si su papá, si su abuelo, sufrió el cáncer de próstata, o incluso, vamos a hacer otra asociación, si su mamá, su tía, su abuela, sufrió el cáncer de mamá o ovario, existe la posibilidad de que se exprese ciertos y determinados genes que lo van a relacionar o que van a aumentar su posibilidad de cáncer de próstata. Obviamente, todos deberíamos tener una alimentación balanceada, todos deberíamos hacer todas estas cosas de las que estamos hablando, no solo por enfermedades prostáticas, sino enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas y todas esas cosas. O sea, es un tema de prevención general. Entonces, es difícil decir, si hacemos todo esto, no voy a tener cáncer de próstata. Mira, no lo sé porque sería determinar un riesgo individual. Y es parte de lo que hacemos en la consulta. O sea, es determinar el riesgo que tiene el paciente que se sienta delante de nosotros de presentar no solo enfermedades prostáticas, sino presentar cáncer de próstata. En el momento y en el futuro. Vale, buenísimo, Víctor. Bueno, de verdad, agradecido por tu presencia y tu excelente participación en la tarde de hoy. Me gustaría, por favor, que te tomaras el tiempo que necesites para poderle ofrecer al público que nos ve algún comentario final, mención de algún evento que tenga por delante en la Sociedad Venezolana de Urología y, bueno, tus coordenadas de contacto. Vale. Bueno, primero que nada, antes de pedirnos, agradecer al Grupo Leti por la invitación a la participación en este live. Sobre todo a una persona del Grupo Leti que llegue a preso. Y quiero muchísimo agradecer a la señora Mary Pellicer. ¿Ok? Próximamente estaremos en el Hotel Eurobuilding con el Congreso Nacional de la Sociedad Venezolana de Urología donde, desde el punto de vista científico, estaremos compartiendo con los urologos del país conocimientos actualizados en todas las áreas urológicas. Tenemos aproximadamente cinco cursos pre-congreso, trabajos de investigación, publicación de pósteres y todo eso. Y, obviamente, participación de la industria nacional, una participación importante del Grupo Leti, a la cual, en nombre propio, le doy el agradecimiento de antemano. Y, bueno, siempre recuerda que el urologo es su amigo. No le tenga miedo al urologo, no le tenga miedo al dedo. No, no le tenga miedo. Este... Es un examen que dura apenas cinco o seis segundos. ¿Ok? Y que yo creo que nos puede ayudar a todos los hombres a determinar alguna enfermedad prostática. Para mayor información, pueden visitar mis redes, Instagram, sobre todo, arroba turólogo B, donde podrán conseguir información y mis coordenadas de contacto de mi centro de consulta. Bueno, ya, para despedirnos una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir y, bueno, vos, nos dices por tu excelente participación. Bueno, querido público, miren, en la cajita de preguntas que le pusimos esta semana, les habíamos mencionado que este era el último episodio. Pues, bueno, miren, gracias a todas sus llamadas, les estoy informando que eso no es así. Para la próxima semana todavía tenemos tu conexión médica. Los espero, entonces, este próximo jueves a las seis de la tarde, con este, sí, que va a ser nuestro último episodio de esta segunda temporada. Estén pendientes de nuestras redes sociales y será hasta la próxima. Chao. Gracias.